¡Familia y amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Fuerza 4T, este espacio para llevarles la mejor información. Yo soy Carolina García y como siempre es un gusto estar con todos ustedes trayéndoles estas noticias de lo que está aconteciendo en México, pero también en el mundo entero. Les recuerdo mis redes sociales carogez247 para que me sigan a través de todas ellas y estemos en contacto. Y bien vamos adentrándonos con este tema y es que fíjense nada más, esto que les voy a mostrar hizo llorar al presidente López Obrador y es que qué bonito, qué bonito habla Beatriz Gutiérrez Müller quien sorprendió a México, pero también a toda América Latina y el Caribe con estas palabras. Y es esto que les voy a mostrar, les va a poner la piel chinita. Vamos viendo esta información, vamos viendo este video. Distinguidos y distinguidas excelencias que nos acompañan esta noche, esta cena es para ustedes. Mi presidente me ha pedido darles la más cordial bienvenida, lo cual hago con emoción y alegría. Bienvenidos a esta que es su casa. En particular, bienvenidos a este Palacio Nacional que como todos los edificios importantes no fue construido de la noche a la mañana. Cada piedra habla, cada pared. Es por lo que quiero invitarlos a hacer un breve recorrido imaginario sobre el pasado y el presente que cristaliza en este lugar dentro del perímetro declarado por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Por lo tanto, este edificio, además de ser la sede del Poder Ejecutivo, es a la vez de todos los seres humanos, donde quiera que se encuentren. Y en esa ley lo cuidamos, lo protegemos, lo presumimos y lo defendemos. La Ciudad de México está asentada en la antigua Tenochtitlán, cuyo significado es lugar de tuna de piedra. Según los antiguos mexicas, guiados por el dios Quetzalcóatl, que significa la serpiente emplumada, salieron de Aztlán en una mítica peregrinación de varios siglos. Debían asentarse hasta que providencialmente hallaran el lago donde estaría un águila sobre un nopal devorando a una serpiente. Tales hechos están narrados en el Códice Boturini, en el Códice Durán y otros testimoniales precortesianos y posteriores a la conquista de esta ciudad justo hace 500 años. Tal es la escena que da origen al escudo de México. Tal lago existe, es el lago de Texcoco. Y el águila real, especie endémica de México, señorea nuestra bandera. Las tunas son los frutos del nopal y este cactáceo es un alimento muy nutritivo en la culinaria mexicana hasta el día de hoy. Antes de convertirse en una mole de caliza, piedras, adobes y otros, incluido el cemento, este suelo que pisamos era un islote. Imaginemos si es posible. De frente, al norte, estaban los templos mexicas, al oeste la floreciente ciudad y tres calzadas que se extendían a tierra firme. Al norte, la que iba a Tepeyac y que iniciaba en la puerta de Cuauquín Huac. Al poniente, la que iba a Tlacopan y al sur, atrás, más atrás de mí, la que conducía a Iztapalapa, como Venecia, nuestra ciudad lacustre salada. Es así como el tránsito principal era por agua, en barcas o canoas aquí en frente. Así la hallaron los conquistadores españoles en 1519. Todos se maravillaban de este sitio, su majestuosidad, verdor y perfección, que contaba con acequias, acueductos, vías acuáticas y calzadas que conectaban templos con recintos, plazas públicas, mercados y barrios. Al quedar en manos de los españoles, el Valle de Anáhuac, donde está nuestra Ciudad de México, comenzó paulatinamente a cambiar su entorno natural y orgánico y los canales fueron tapeándose para dar paso a asientos para futuros edificios, templos, palacios, oficinas de gobierno y la catedral, casi enfrente de esta mesa orientada al sur. Estamos sobre el antiguo islote al que me refería y la Plaza de la Constitución, que todos ustedes conocen, se conserva de modo parcial. Aquí, donde vamos a cenar, el conquistador Hernán Cortés mandó construir su residencia. Y si tuviesen tiempo, rodeando este patio, hay algunos vestigios de las bases de aquel recinto. Al norte del edificio, donde van a tener sus reuniones mañana, estuvieron los aposentos de Moctezuma Socoyotzin, el gran platón y azteca, asesinado por instrucciones de Cortés, según unas versiones, o por los mismos mexicas, apedreado, según otros relatos, por considerar que su conducta como mandatario era, para con los invasores, Rayana en la abyección. De este modo, también es importante decirlo, la historia de este Palacio Nacional va muy ligada a momentos decisivos del devenir. Y como en toda historia patria, momentos o tiempos sangrientos, criminales, bélicos, invasivos, desastrosos. Las piedras entonces se vuelven a montar, se vuelven a caer y, en fin, el edificio que hoy lo recibe comienza al norte, cuando en 1523 inicia el Virreinato de la Nueva España. Esas piedras de las pirámides fueron extraídas para la nueva edificación, donde estaría la Real Audiencia, la Casa de Monera y la Real Cárcel de la Corte. Para el siglo XVII, el Palacio Nacional adquirió más la apariencia de recinto cortesano. Sin embargo, las primeras protestas contra la corona española causaron que los dos pisos, porque el tercero y cuarto vinieron en otros siglos, fuesen incendiados por un tumulto inconforme en 1692. Siempre ha tenido tres patios, dicho sea de paso, y tres puertas en la parte frontal. En este motín fue echado abajo el llamado Balcón de la Virreina, y los palcos actuales son postizos que se colocaron en el siglo XX. Para finales del siglo XVII ya tenía este centro un aspecto más parecido al que ustedes pueden observar hoy. Y hoy, a mirar la paradoja, es casi imposible de hallar aquí algún vestigio prehispánico, porque el pasado de los mexicas fue prácticamente eliminado de este inmueble. Hago un salto cronológico importante para no cansarlos y llegamos a 1810, cuando comienza la lucha por la independencia de México. Había un plan para ampliar la cárcel, que es este lugar donde estamos hacia el este, pero el movimiento independentista detuvo las intenciones y las obras. Durante la guerra, el edificio fue semi-abandonado. Aquí adentro había cantinas, lugares nocturnos, casas de apuestas, flora y fauna variada, una cárcel deteriorada, un cuartel venido a menos. El esplendor neoclásico que le habían infundido los últimos virreyes decayó. El 27 de septiembre de 1821 ingresó el ejército trigarante por la plaza y la junta provisional gubernativa se asomó al balcón central, incluido el último virrey de la Nueva España, Juan de Odonocu. El antiguo Palacio Imperial alojó a los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Al norte quedó la Suprema Corte de Justicia, al sur, aquí, segundo piso del Senado, al centro, el Ejecutivo. Desde entonces se renombró Palacio Nacional. El Senado se adaptó como Cámara de Diputados y de ese recinto salió la Constitución de 1824, pero no tan así porque aún no estaba listo en su remodelación. Luego vino la Constitución de 1836, la de 1842 centralista y conservadora y la de 1857 liberal y reformista, donde uno tras otro el juramento de ley de todos los presidentes de ese periodo se llevó a cabo. El recinto fue incendiado, al parecer por un accidente, en 1872. Hoy existe, aunque esté remodelado y también lo pueden visitar. En 1831 se decidió que este lugar ya no fuera cárcel nacional y se convirtió a sí mismo en la residencia oficial del titular del Poder Ejecutivo. Aquí murió el mejor presidente de México, Benito Juárez, por ejemplo. Cuando estén en el Salón Tesoreros el día de mañana, imaginen su pequeño hogar que está en el segundo piso de esa a la norte. Durante todos los acomodos políticos que hubo en el siglo XIX, las piedras volvieron a moverse fuertemente y no faltaron los saqueos al patrimonio inmobiliario, ni los incendios, ni los sismos que son el coco del valle de Anáhuac. Tampoco los ataques de bandos inconformes, por ejemplo, con Antonio López de Santa Ana, quien vendió la mitad del territorio a Estados Unidos. La intensidad política se acrecentó justamente con la invasión de Estados Unidos. En el balcón principal de Palacio Nacional, al medio, ondeó la bandera de ese país en señal de triunfo. El edificio fue saqueado y vandalizado. Con el triunfo de la Revolución de Ayutla y la renuncia de López de Santa Ana, el 9 de agosto de 1855, se instauró un régimen republicano que cristalizaría en la Constitución de 1857. Pero la paz duró poco. Comenzó la Guerra de Reforma y lo que denominamos Intervención Francesa. Esta guerra llegó a Maximiliano de Habsburgo a ser emperador y a este palacio convertirse en palacio imperial. En esta ocasión, en el pendón principal, flameó ahora la bandera de Francia. Juárez comenzó a gobernar de manera itinerante hasta obtener la victoria. Por cierto, Maximiliano se dedicó a obsequiar a varios monarcas muchos tesoros de México que hoy están en palacios presidenciales de Europa, incluidos códices y piezas arqueológicas o el famoso penacho de Moctezuma. El señor emperador mandó a hacer los salones del segundo piso, que se conservan casi como fueron planeados y decorados, incluido el despacho presidencial. Tras el fusilamiento de Maximiliano, Benito Juárez hizo su entrada triunfal a la ciudad y al Palacio Nacional el 15 de julio de 1867. Tendré que brincarme más acontecimientos bélicos naturales, incluida la aparición del cometa Halley en 1910 y de otra naturaleza para llegar al ocaso de la presidencia de Porfirio Díaz, porque este palacio, como en sus mejores tiempos, volvió al escenario de las piedras volantes y los muros tapeados de balas y recubiertos de sangre. En el Porfiriato, la Plaza de la Constitución era el lugar para los acontecimientos como el grito de la independencia del 16 de septiembre, que él adelantó al 15 porque ese día cumplía años. Con Porfirio Díaz, por cierto, este edificio dejó de ser residencia del presidente. Y Lázaro Cárdenas, hasta donde he podido saber, fue el último que obtuvo su despacho aquí en el segundo piso rumbo norte. La Revolución Mexicana comenzó en 1910 y triunfó en 1911. En noviembre de 1911, el Palacio Nacional recibió a uno de sus mejores hijos como presidente, Francisco de Madero. Aquí despachó y aquí fue apresado, en un golpe de Estado en 1913. Ahí estuvo durante varios días de febrero de ese año y lo condujeron por aquel pasillo a un elevador para llevarlo a la muerte. La madurada del 23 de febrero de 1913. Todo esto está narrado en el Mausoleo del Apóstol de la Democracia, que este gobierno ha abierto para conocer aquellos trágicos días de invierno, también están invitados a pasar. Fue de este modo como se reinició la revolución y todas las guerras posibles desde todos los puntos cardinales del país. Siempre la constante fue la convergencia en la plaza de la Constitución y el reclamo de triunfo. Así, ingresó el jefe del ejército constitucionalista Venustiano Carranza y antes Francisco Villa y Emiliano Zapata, en 1914, quienes entraron hasta el despacho presidencial y bromearon en torno a quienes se sentarían. Zapata rehusó a hacerlo porque aseguró que estaba la silla embrujada. El edificio, ya deducen todos estos años de revolución, fue vuelto a saquear, a incendiar, a expoliar. Estamos pues en un sitio que fue capital del Imperio Mexica, Palacio Virreinal, Palacio Imperial y Palacio Nacional. Desde el 1 de diciembre de 2018 recuperó su tradición, ser en los hechos la sede del Poder Ejecutivo y el titular de este residir en él. Aquí, en estos nuevos tiempos, sus familiares lo acompañamos. Hoy en día no es sitial de los otros poderes ni cárcel, tampoco es residencia de funcionarios ni centro comercial, lugar de apuestas o centros nocturnos. Alberga algunos museos, salas oficiales y, ante todo, es referencia de nuevo de una república federal, democrática y de derecho, tal y como la concibieron los constituyentes de 1917. Es difícil residir aquí con tantos sucesos acaecidos a lo largo de más de 700 años. Este sitio es el cruce de conquistas, rebeliones, invasiones, monarquías, imperios, regímenes autoritarios, dictaduras y, esperamos, la nueva metáfora de la democracia plena, la consumación de una auténtica república federal, soberana, diversa, libre y justa. Por ello, todos los días, como familia y con amor, tratamos de purificar tantos siglos de densa historia. Ahuyentamos a los fantasmas que dicen deambulan, aún desde la caída de Tenochtitlán, y procuramos no escuchar lo que algunos oyen zumbar, los llantos de la llorona, mítico personaje colonial que tiene su propio son, semejante a un vals. Por el contrario, asumimos que hemos venido a vivir aquí para acompañar al presidente en su titánica labor. Lo queremos mucho y, por ende, a sus visitantes. Bienvenidos sean al ombligo de la luna, a México, según la etimología náhuatl. Estar en su casa, repito, casa que también es patrimonio de la humanidad. Que viva nuestra América, que viva el Caribe y hasta la próxima. Gracias. Qué, pero de verdad, qué bonitas palabras, qué bonito mensaje. Yo no sé ustedes, pero yo estoy al borde de las lágrimas. No cabe duda qué preciosa es la historia de México. Qué bonito, qué bonito que alguien como Beatriz Gutiérrez Müller nos esté recordando de dónde venimos y por todo lo que ha tenido que pasar nuestro país hasta llegar al punto en el que estamos hoy en día. Con esto concluimos. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este video. Yo soy Carolina García y los invito a que se suscriban aquí en Fuerza 4T y activen la campanita de las notificaciones para que no se pierdan de la información que vamos a generar y compartir para todos ustedes. Dense una vuelta a la patria grande, patria 24 7 y el charro en vivo en donde vamos a estar llevándoles mucha más información.